Nosotros vamos a presentar a los siguientes talentos Vamos a presentar a unos muchachos que van a acompañarnos Para presentar el show de un film El único film que nos acompaña Brian, el Brian, el Brian Gracias, 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 gracias Gracias, 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 gracias Yo soy el Brian y gracias, gracias Y si ustedes estamos bien contentos de este tema Pero esperen, tenemos que hacer algo Nosotros tenemos que cumplir un sueño Pero ustedes nos van a ayudar, ¿bueno? Nos van a ayudar ¿Nos van a ayudar? Vamos a decir algo y ustedes nos apoyan, ¿no? 1, 2, 3 ¡Auxilio en mayo! ¡Auxilio en mayo! ¡Auxilio en mayo! ¡Auxilio en mayo! ¡Auxilio! Estamos muy felices Ahora, si a lo que venimos vamos a presentar A los siguientes artistas del Club MediaFest Les vamos a presentar a Vizcífero El premiso Celente y Bertín de Latinoamérica Tienen más de 6 millones de sus sectores En su canal de negocios Y son Uruguayos ¿Quiénes son? ¡A la una! ¡A la dos! 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 ¡A la tres! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Qué cantidad de gente! ¡Dios mío! Es el tipo de energía especial Especial, especial O sea, como mucha, mucha, mucha energía ¡Vamos a votar! A ver, a ver, a ver, por favor, nos van a hacer quedar mal. ¿Cómo estamos, Bogotá? Cristian, vos sos colombiano. Bueno, sí, sí, cuando me invitaron a estar aquí hoy, dije, van a ver, van a ver lo que es Colombia. ¿Alguien trajo alguna arepa de choclo por ahí, no? Una arepita de choclo. Están ricas, muy ricas las arepas. Bueno, les pido algo. Es la primera vez que ellos aquí en Colombia. La primera vez. Sí, sí, sí. Yo les pido muchísimo, les he dado tanto de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Así que no me van a caer mal, por favor. ¡Escrito! A representar Colombia. A ver cómo está en este tema. Queremos que la canten con nosotros. ¡Gracias! 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 Si no se usa, cuenta las temperaturas al final, que con tus sueños se ve realidad, tú lo pienses, tú lo pienses, tú lo pienses, tú lo pienses. ¡A ver, vamos, vamos! Báilalo, junto con nosotros, tú solo dejarte llevar y siéntelo, la ritmo de este demón. Báilalo, junto con nosotros, tú solo dejarte llevar y siéntelo, la ritmo de este demón. ¡Báilalo, junto con nosotros, tú solo dejarte llevar y siéntelo, la ritmo de este demón. De mañana, casi colorado, que hace un movimiento, sin que quede un beso de tu vida, de la tranquila. Vamos a Colombia, la playa de Bataquí, otra vez de México, viajamos a Argentina. ¡A ver, toda esta melodía! Báilalo, junto con nosotros, ya no hay, pero eso no entra a pincar, contigo si me pongo a bailar. ¡Báilalo, junto con nosotros, tú solo dejarte llevar y siéntelo, la ritmo de este demón. Báilalo, junto con nosotros, tú solo dejarte llevar y siéntelo, la ritmo de este demón. Báilalo, junto con nosotros, tú solo dejarte llevar y siéntelo, la ritmo de este demón. Báilalo, junto con nosotros, tú solo dejarte llevar y siéntelo, la ritmo de este demón. Báilalo, junto con nosotros, tú solo dejarte llevar y siéntelo, la ritmo de este demón. Báilalo, junto con nosotros, tú solo dejarte llevar y siéntelo, la ritmo de este demón. ¡Báilalo, junto con nosotros, tú solo dejarte llevar y siéntelo, la ritmo de este demón! ¿Quieres que a vos? ¡Pues sí! ¡Alguien! Los rumuelos, la cruzada, nada más. ¡No, eso a mí me encanta! ¿Quién no? Yo creo que la rumba es lo que caracteriza a Colombia, ¿no? ¡Mira, Daniela! ¡Mira, Daniela! ¡Mira, Daniela! ¡Mira, Daniela! ¡Mira, Daniela! Muy bien, muy bien. Bueno, oye, oye... Quiero que siga la rumba, ¿no? ¡OK! ¡Siguiente, guntenko! ¡ ¡глядad, Daniela! ¡Mira, Daniela! ¿A quién buscás? ¿Se la dedicas a alguien Oscar? ¿A quién buscás? ¡Vale! 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 ¡Vale!